Amor, amor es lo que leemos en los libros, pequeña. Te puedes casar, pero debes de pensarlo. No lo hagas por amor, pues te vas a arrepentir. Para un buen matrimonio, un topo rico debe ser. Querida, es lo mejor. Si es verdad que no es alguien muy apuesto, tampoco ve muy bien. Pero, ¿qué se puede hacer? Su fortuna es imponente, tiene buena educación. Querida, es lo mejor. Romeo, si se enamoró. Julieta, dicen que también lo amó. Ahí hubo mucho amor, pero como les fue muy mal, mal, todo terminó. Ven, pulgarcita, ya debes decidirte. Yo tengo la experiencia y sé que es lo mejor. Piensa en el dinero que tú puedes heredar. No fallarás, te casarás. Querida, piénsalo bien. Es lo mejor. Piensa en la placa. T-L-A-O-T-A